Ya terminando el año, a full, gracias a Dios, lo mismo que el mismo, el 24, todo el día trabajando, y hoy también 30, ya mañana también tenemos descargas, también hay descargas, hasta las 5 o 6 vamos a estar, tenemos compromiso, sí, 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 tenemos compromiso asumido, así que vamos a darle 90. Bueno, qué bueno, yo me acuerdo, con uno, ya tenés otro, y estás pensando en un tercero, estamos pensando en un tercero, o en cambiar la camioneta, vamos mejorando siempre, mucha demanda, gracias a Dios, así que estamos firmes, firmes, vamos creando más trabajo, vamos cada vez más compromiso, así que siempre cumpliéndole a la gente que confía en nosotros, así que... Y está bueno que tercericen, ¿no? Porque cuánto desea la empresa tener un elevador, los empleados... Exactamente, nosotros le facilitamos la descarga, así que siempre cumpliendo con la gente, con la gente que confía, con las empresas, con los negocios, así que estamos todos los días, día a día, trabajando para mejorar, mejorar... Yo miraba siempre los horarios, ¿no? Porque cada momento en la publicidad, en la tele, digo, no solo horario, el pueblo tiene cualquier hora... No, cualquier hora, es más, hoy arrancamos a las 5 de la mañana, vamos a las 5 de la mañana, tenemos un muchacho, un aguatero, que siempre a esa hora, así que a las 5 ya salimos, y no, a la mañana no paramos... ¿Qué hora? Ahora, ahora, ahora desde el último, y ya a la tarde tenemos, eh, otro más... ¿Está aquí el trabajador? Eh, 3, 3 personas... Bien, 3 personas... Bueno, ¿y cómo hago para contratarnos? Para contratarnos es, eh, al número 2302-30-19-16, y si no, en la calle 105, entre el 32 y el 34, ahí están las oficinas... Bueno, eh, a todos nuestros, nuestros clientes que confiaron desde que arrancamos, eh, les deseo un feliz, eh, una finalización de 2022 muy buena, y por un 2023, eh, súper bien, y, y seguir, eh, que sigan confiando en nosotros, y, y nosotros ayudándolos en sus, en sus cargas y descargas. Así que, saludos para todos, y muchísimas, muchísimas gracias por, por todo. Gracias. Gracias.